Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con las lecturas semanales signo de Tauro. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. En esta ocasión lo que vamos a hacer al principio es sacarte una cartita de este tarot de los Ocen, después pues a ver qué más te quieren decir, comunicar, aparte salud, dinero, estudios y después nos iremos con las lecturas del amor por grupos. Tauro, espero que estés súper bien. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean buenas noticias y que empieces el mes este de diciembre con muy buena energía. Vamos allá. Mira, ahí está. Receptividad. Para la gente que tiene su casa número uno en el signo de Tauro, ascendente, signo de Tauro en general y no estoy diciendo que el resto de la gente no, pero en especial, muy especial. La gente que tiene su casa número uno en el signo de Tauro este mes de diciembre pinta muy bien. Yo antes hacía las lecturas estas, bueno, hacía post del signo, el horóscopo que digamos o predicción de la casa número uno y deje de hacerlas, pero bueno, ya volveremos a hacerlas. Pero repito y lo estoy repitiendo porque es muy grande la gente que tiene en especial su casa número uno en el signo de Tauro el mes de diciembre viene con muy buenas noticias y muy buenos augurios, en especial en lo económico. De verdad, llámalo Dios, llámalo un universo como tú quieras llamarlo, pero que viene con mucha, mucha riqueza en literal para la gente que tiene la casa número uno en el signo de Tauro. La otra gente, pues yo que sé, no lo sé, pero eso es una buena noticia y creía pues que tenía que dar. En fin, te ha quedado la carta de lo simple y ordinario signo de Tauro. Esta carta te está diciendo, pues mira, estamos en ello, estamos en ello. Pero empiezas con un ocho de oros, un ocho de oros habla de hacer las cosas bien, de perfeccionar lo que estás haciendo, ya seas casa número uno o sol o lo que seas, da igual. Hay que hacer las cosas bien. Claramente, si tu signo solar también es del signo de Tauro, te afecta también. Por lo tanto, un ocho de oros, estamos hablando de una energía de estar ahí dedicado a lo que uno quiere, lo que a uno le gusta, la perfección, hacer las cosas súper bien, pico y pala, pico y pala, como digo. Hasta que se consiga. Aquí no hay esa posibilidad de que yo voy a hacer lo que yo puedo y si lo consigo bien y si no, pues al menos no. Aquí no hay de que lo consigo, lo consigo y punto pelota porque lo vas a conseguir signo de Tauro. El ocho de oros también te está invitando esta semana a que te tomes un descanso porque por mucho pico y pala, al fin y al cabo, tú eres el que lleva el pico y el que lleva la pala. Por lo tanto, necesitas descansar lo simple y ordinario. Te está invitando a que disfrutes de esas cosas chiquitinas que hay a tu alrededor, signo de Tauro, que está muy bien porque el ocho de oros, hablando de salud, ya dejamos esto ya dicho. Hablando de salud, es una persona que no se está cuidando mucho, es una persona que no está comiendo bien. También tienes que cuidarte, tu cuerpo, tu energía, es tu templo, es tu corona, es que lo es todo, es tu reino. Tienes que cuidarte y lo mejor para ti, lo mejor para ti, signo de Tauro. Porque, ya te digo, van a venirte buenas noticias, buenos augurios y tienes que estar bien, ¿vale? Si hablamos del dinero, la verdad es una situación bastante buena y aparte que estamos a principios de mes, por lo tanto, es normal. Hay mucha gente que empieza a cobrar, pero que en general, movimientos que tienen que ver con el dinero, signo de Tauro, ¿vale? Para la gente que está buscando empleo, pues muy buen augurio, aparte que ya haré este siguiente fin de semana, o sea, este fin de semana, las lecturas de la situación económica y laboral para el mes de diciembre. Pero bueno, hablamos aquí de los estudios, es que te veo, signo de Tauro, que no levantas la cabeza, estás ahí, que quieres conseguirlo todo. Y esto es una energía muy buena porque si lo quiero, lo tengo y punto, punto, si es que no hay de otra, signo de Tauro, enhorabuena. Lo único es eso, la salud, ¿vale? Porque si tú no estás bien, nada está bien, signo de Tauro, ¿vale? Vamos a sacarte un par de cartitas de este tarot gitano, a ver qué más te tiene que decir. Tauro, gracias. Y empiezo contigo, no por la noticia que te di, porque quedaste en el número uno, en el orden que digamos de las visualizaciones desde las últimas lecturas semanales. Así que, mil gracias, signo de Tauro. El camino y el ancla. Mira, ahí está, ahí está. El camino, una carta del 22, que muchas veces nos viene a hablar, mira, el 22, justamente lo que hablé tanto en el ejercicio del 11-11. Y vengo ya hablando de este número desde hace tiempo. Y estoy diciendo con esta carta que el camino te habla de tu libre albedrío, ¿vale? Hay que tomar una decisión, y más esta semana. Hay que tomar una decisión. Esta decisión que te va a llevar a la energía del ancla, a la energía del equilibrio, estabilidad en todos los aspectos de tu vida. Y como aquí ha quedado una energía de oros, pues voy a decir que se refiere a tu energía, a la energía del dinero, la economía. Y de un ancla, estabilidad, ¿vale? O sea que mucho ojo, mucho ojo, no dejes escapar oportunidades, no digas, bueno, esto es así, esto es... No, lo quiero, lo tengo, punto pelota, ¿vale? En fin, vamos allá. Signo de Tauro. Hay que tomar una decisión. Vamos allá. Empezamos con las lecturas del amor. Signo de Tauro. Recordando, como siempre, por favor, que esto es muy general, puede que te sea espejo, pero que tanto como si te aplica como si no, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus. Empezamos con Tauro en pareja. Y seguimos con el resto de los grupos. Vamos allá. Gracias. Vamos allá. El mago, el 10 de espadas, tu carta, signo de Tauro, ups, y el rey de espadas. Vamos allá. Signo de Tauro. Empezamos por una energía que estamos hablando aquí, de que yo no sé, como digo, a lo mejor esto es espejo. El mago, el mago viene a ser la persona que lleva las riendas en esta relación, o al menos, a lo mejor, signo de Tauro, tú eres la persona. Que siempre estaba muy atenta a todo, que creías a lo mejor que llevabas el rol de esta relación, pero que en realidad es que esta relación funcionaba porque tú estabas allí, R, que R, pico y pala, haciendo que esto funcione. Por qué digo esto, porque no digo, ay Dios, que todo está yendo súper genial, porque aquí te queda una energía del 10 de espadas. A lo mejor estás harto. Te digo lo que me dice mi intuición. Es como que de cierta manera siempre conseguían que tú hicieras las cosas. ¿Qué significa esto? Es que cocinas súper bien, ya seas hombre o mujer, cocinas súper bien y nos encanta tu comida, ta, 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 ti, 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 y tú de esa alegría, ale, ya cocinabas tú siempre, ¿vale? Un ejemplo tonto, pero que viene a ser esto. Debo esto porque un 10 de espadas nunca nos viene a hablar de situaciones muy buenas. Bueno, sí, de un renacer, del ir hacia adelante, de decir, bueno, que todo está bien y voy a avanzar. Pero claro, viene de una energía de mucho R, que R, de mucho, de hacer demasiado, signo de Tauro. Por lo tanto, yo te veo con unas energías esta semana, bueno, tus energías, y esto es un buen augurio, unas energías de querer buscar la estabilidad. Algunos de vosotros a lo mejor estáis siendo al médico, estáis siendo al herbolario, aunque sea, para que recuperéis un poquito ese equilibrio en tus energías. Porque cuando te queda tu carta, está bien, pero significa que también estás yendo por esa polaridad. A veces muy bien, a veces no muy bien, pero que te veo, signo de Tauro, que ahora mismo puede que hayas, que estás bien ahora mismo. Estás yendo por un camino muy bueno, pero puede que hasta hace no mucho carecías de esa sensación, que digamos, de estabilidad en esta relación. Ya que estamos hablando de un rey de espadas, una persona que probablemente del elemento aire que ven a ser, Libra, Géminis, Acuario o no, porque esto es general, y un rey de espadas muchas veces nos habla de una persona que trabaja, vamos a decir, en una oficina. Es un juez, puede ser, pero que si esta es la energía de la pareja, yo veo que eres tú a lo mejor el que necesitas hablar. Pero de este hablar van a ser unas energías muy tercas, van a ser unas energías buenas, pero muy tercas, mucha claridad. Esto sí, signo de Tauro, yo veo que tú a lo mejor estás queriendo buscar una solución a esta situación, arreglar cierto conflicto, pero que la persona es la típica que la estoy viendo yo como plan, esto es lo que hay. No ven un problema más allá de lo que ellos ven. Por lo tanto, si tú estás buscando que cierta persona entienda algo, te está diciendo que no mucho, ya que te ha quedado aquí un dos de espadas. Y este dos de espadas estamos hablando de la incapacidad de una persona ahora mismo para ver la realidad. Una persona no la ve, no la ve. Y aparte que tiene aquí a gente alrededor que la está guiando, que la está aconsejando, y esta gente es de su sangre, porque ya que ha quedado en el mismo elemento, puede que sea de su sangre o gente que hay que ir, una amistad desde hace mucho tiempo. Signo de Tauro, yo veo que aquí ha habido mucha manipulación. Y bueno, esta semana ya te digo, si tú estás buscando que cierta persona vea las cosas desde tu mismo punto de vista, no mismo. Y estas energías juntas puede que a lo mejor tú eres el que estás buscando un compromiso. Te está diciendo que tu situación amorosa está yendo al siguiente nivel. Puede que tú estés buscando un compromiso, pero que claro, que antes de dar ese paso, puede signo de Tauro que necesites hacer una cosa, arreglar algo, que se te vea con claridad algo, porque ya te digo, hay que tomar una decisión aquí para que llegues a esta estabilidad. Porque puede que tú sospeches que aquí hay una dualidad, que hay alguien aparte o sencillamente necesitas quitar que se deja de hacer caso a un amigo metiche, a un hijo metiche, a una suegra, no sé. Por lo tanto, signo de Tauro, esto no es que pinte mal, pero que esta persona todavía no puede ver lo que tú estás diciendo. No lo entiende, no lo ve, no lo ve. Así que bueno, signo de Tauro, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Si es el caso, te invito a que le des a like y me gracias. Ya nos vamos con los Tauros solteros a ver qué tienen para contarnos para esta semana. Y espero de corazón que sean buenas noticias y muy buenos augurios. Vamos allá. La carta de Leo, invertida. El colgado, invertido. El dos de espadas y el diez de copas. Signo de Tauro, yo por lo que estoy viendo muchos de vosotros ahora mismo, yo te voy a decir las cosas como aparecen. Esa capacidad de llegar a decir absolutamente todo lo que uno siente, quizá ahora mismo no puedes, porque hablamos aquí de las energías del Leo, del cuarto chakra, una energía que habla, pues eso, de sacar lo que uno siente, de hablar desde lo profundo que hay en ti. Unas energías bastante buenas, pero puede que esto se haya dado porque vienes de una situación en la que tuviste que sacrificar muchísimo. Si es que por las energías que yo tengo aquí, signo de Tauro, ahora a lo mejor es el momento de priorizarte, colocarte tú en el número uno y después ya el resto del mundo. Si es que hay algún resto del mundo. Sencillamente te estoy viendo aquí en una situación en la que tú siempre estás haciendo mucho por los demás. Cuidas mucho, reprimes muchas cosas, dejaste de brillar porque es la necesidad de brillar y está del revés, por lo tanto, dejaste o has ayudado que la gente que había a tu alrededor llegase a brillar a base de tu esfuerzo. Es como un plan, no pasa nada, yo me ocupo tú y yo de todo y no hago nada con mi vida, sencillamente con el fin de que tú llegues a tus objetivos. Muy noble, pero no. Estas energías, estamos hablando de que muchos de vosotros, signo de Tauro, quizá ahora mismo tengas el miedo de que ames mucho y que alguien no te llegue a dar ese mismo amor. Por lo tanto, estamos hablando de sacrificio, de que muchos de vosotros a lo mejor... Mira, yo te digo, como se está reflejando aquí esto de Tauro, estás llegando a sacrificar el amor. No quieres enamorarte, o sencillamente no me voy a enamorar ahora mismo, no quiero. Pero que no es desde el punto de vista elevado y bonito, porque a lo mejor me quiero hacer esto y lo otro. ¿Por qué no quieres? Porque te da miedo. Es la incapacidad, repito, de sacar lo que hay en uno mismo. Signo de Tauro. Corta los lazos energéticos con esa etapa, con esa situación, con esa persona. Porque muchas veces uno se olvida totalmente de esa persona, pero lo que me han hecho sentir no se olvida, porque me han hecho daño. Por lo tanto, no se puede. Con estas energías del dos de espadas, estamos hablando de que cierta situación, cierta emoción que hemos hablado aquí, no nos deja tomar una decisión. Es la incapacidad de ver con claridad, porque las emociones aquí no te dejan. Y las emociones, pues a lo mejor es un miedo, a lo mejor es un... No sé, no sé. Pero emoción bonita no es esto. ¿Por qué? Porque signo de Tauro. Esta semana hay gente a tu alrededor. Tú no la ves. Yo te digo como tal. Para muchos, tú no la ves a esta gente. Gente buena, ¿eh? Gente buena. No estoy diciendo gente que va a lo que va. Gente buena. Pero tú, a lo mejor, ves que no puedes ser feliz en una relación. O no van a darte lo que tú estás buscando en una relación. Que a lo mejor lo único que tú necesitas aquí, o lo que quieres, es dedicarte a tu familia, a tus hijos, a tu empleo. Puede ser. Pero esto es como una escapatoria. Esto es como un refugio. Signo de Tauro. Yo lo siento mucho, pero yo, para que te haga una lectura del chipi chape. Y bueno, yo me quedo en el sofá de mi casa. Al menos este canal yo intento, pues, decir lo que quieren comunicarte. No voy a manipular nada. Ya sé esto que te estoy diciendo. No es muy bonito, pero a lo mejor, si lo ves, puedes, pues, deshacerte de estas energías. Porque yo veo que hay algo que ya has vivido. Algo que ya has dejado ir. Pero que el cuarto chakra está bloqueado por una emoción de sacrificio. O un recuerdo de sacrificio. Y un ocho de oro está bien. Tauro ya hace esto muchas veces. Cuando no está vibrando en armonía. ¿Vale? Lo que hace es signo de Tauro muchas veces. Es, no estoy bien, no lo voy a pensar. Voy a coger todo esto que tengo. Y lo voy a meter en una situación laboral, en mis estudios. Cosa que está perfecta. Cosa que está muy bien. Haz con lo que tengas. Genial. Pero si te dejas el corazoncito así bloqueado por mucho tiempo. Se te va a hacer ahí una cosa. Aquí ya no es un anclaje. Bueno, que no es una energía, como he dicho antes, de equilibrio y todo eso. No, sino es una energía de estar estancado en una situación. ¿Vale? Y después, pues, busca el por qué. Yo estoy así. Corta los lazos energéticos con esa etapa. Deja ir esta etapa. ¿Vale? Porque esta energía, ya te digo. Vamos a sacar unas cuantas cartitas más. Un caballero de copas invertido. Y una reina de oros. Una más. El seis de bastos. Pues mira. Signo de Tauro. Unas energías buenas. Pero un caballero de copas tampoco es que me gustan muchos. Es que es normal. Si tú ya estás reflejando que yo no quiero. Que yo no voy a enamorarme. Yo no voy a abrir mi corazón. Pues toda la gente que va a venir hacia ti tampoco va a buscar que te abra ese corazón. No. La verdad es que no. Van a venir, pues, jugadores y gente, pues, poco honesta. Y es lo que se está viendo aquí. ¿Vale? Noticias muy bonitas. Y, bueno, tú estás así, con esta reina de oros. Una energía bastante buena. Pero cuidado con que te quedes mucho tiempo con una energía de oros. Porque es la persona que está cuidando de todo el mundo. Pero que no le queda tiempo a sí misma para cuidarse. Y esto es lo que dijimos. ¿Por qué? Porque también la gente que está a tu alrededor. Puede que sean tus amigos, tus colegas o lo que sea. Que sí, Tauro, que eres un cacho de pan. Que eres buenísimo, buenísima. Una persona que nos cuida. ¿Qué haría yo sin ti? Y a lo mejor en eso ya ves que te llena. Ves que ya está que te llena. Vas a decirme, ve, ya me va bien. Me da igual, ya. Pero bien que estás aquí viendo esta lectura. Si de verdad te fuese tan, tan, tan bien en estas energías tuyas. No ibas a estar aquí preguntando por una situación de amor que digamos. Porque signo de Tauro, yo te voy a decir una cosa. Por esta gente y tú aquí en el medio. Ya seas hombre o mujer, aquí da igual. Son gente aprovechada, ¿eh? Son gente, sí, jajaja, pero algo quiere de ti. Algo quiere de ti. Y esto no viene a ser el amor incondicional. Ya sea de familia, ya sea de amigos, lo que sea. El amor incondicional es que no quiero nada de ti. Ni cambiarte, ni que entiendas algo. Es que no quiero nada. Así que signo de Tauro. Yo lo siento mucho, pero así ha quedado la cosa. Y ojo, que en este diciembre por los movimientos de allá arriba. Nos vamos a cuestionar muchas cosas emocionales de uno mismo. Por lo tanto, como yo me reflejo en los demás. Que digamos, o qué es lo que me viene a base de esto que yo siento hacia mí mismo. Pues eso. Asuntos financieros y la carrera es lo que influencia tu vida amorosa ahora mismo. No quieres, no quieres. Cosa que está genial. Pero que vamos a ver. Bueno, ya he hablado mucho. En fin. Signo de Tauro. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Si es el caso, te invito a que le des a like. Y mil gracias. Y ahora nos vamos con Tauro. Que viene a preguntar por su ex o por alguien en especial. 9 de bastos que muchas veces nos habla de que cierta persona, esta persona por la que vienes a preguntar, a lo mejor ha regresado o nunca se ha llegado a ir del todo. Y es una persona que quiere recuperar esta relación contigo porque ve que todavía tiene cierto potencial. Es una persona que está preparada para luchar por ti, por esta relación, por esta situación contigo. Pero que es verdad que estamos hablando a lo mejor de una última oportunidad. Con una luna invertida. Aquí tengo las energías de muchos miedos. Tengo las energías de que muchos de vosotros a lo mejor os habéis llegado a separar. Porque aquí ha habido una situación, una de dos, o de salud. Vale. Que uno a lo mejor que dijo que no, ahora mismo yo no busco estar en una relación porque me tengo que recuperar. Por lo que sea que hay mucha gente que hace eso. O a lo mejor por las energías de, vamos a decir, signo de Tauro, de enemistades ocultas. Vale, gente que ha metido un poquito de cizaña y bueno, que tú a lo mejor no habías ubicado a tus enemigos. Bueno, a esta gente rara y ya. Y estas energías juntas, yo te voy a decir, signo de Tauro, que esta persona tiene un bloqueo emocional debido a que tiene su mundo psíquico dominado por una madre. Un poquito de mamitis o sencillamente ha vivido de pequeño, de pequeña, una situación no muy agradable que ha hecho que sea como es ahora mismo. El colgado, otra vez invertido. Esta persona realmente está dispuesta a sacrificar muchas cosas en su vida para poder estar contigo. Pero que esta persona también tiene un problema de no puede sentir el amor en su plenitud. Vale, por lo mejor tú la amas, pero es como que eres feliz, que te ha pasado algo súper bonito y no, que quieres alegrarte porque no te sale esa alegría. Pues lo mismo, vale, pero hablando del amor. Es como que siempre hay algo que me dice que no. Y esto es un bloqueo, esto es un bloqueo de una persona en la que aquí tú ni pinzas ni cortas. Esta gente tiene que mirarse esta situación y ahí viene tu decisión. ¿Me marcho o me quedo? Porque me he dedicado a lo mejor a esta situación desde hace mucho tiempo y ahora ya va siendo hora de que levante la cabeza, que descanse, que me vaya a tomar un café con unos amigos o sencillamente una bañera. Que ahora pues sería muy bien una bañera de sales, de hierbas y todo este tipo de cosas. Para que reflexione desde un ángulo diferente, porque si tú sigues con estas energías queriendo ver lo que está pasando, no lo vas a ver. Porque en el ojo del huracán la gente que está no lo ve, tiene que alejarse un poquito para verlo, el que está pasando. Y un rey de copas. Un rey de copas muchas veces es una persona que lleva el rol, ¿vale? Es una persona que lleva el rol, que ve que a lo mejor que tiene mucha carga por esto que dijimos, que tiene mucha carga emocional. Aquí tengo las energías de Piscis, Cáncer, Escorpio. O no, porque esto es general. Y como te venía diciendo, signo de Tauro, esta persona es un poquito soñadora. Esta persona en su cabeza ya tiene muchos planes contigo, ya ha conseguido hacer muchas cosas contigo. Pero que yo te digo que aquí hay alguien que se está metiendo en esta relación, aunque sea una situación ya pasada, pero que sigue anclada en el aquí y el ahora, ¿vale? Signo de Tauro. Yo te voy a decir una cosa en especial para ti. Y hazlo. Hazlo que no pierdes nada, pero vas a flipar. Tú hazlo. Yo te lo digo y tú con esto haces lo que quieres. Medita. Haz un ejercicio. Meditando. Como sea. Vamos a decir ese ejercicio que os he dejado la comida de este canal o algún meditar tú solo con una musiquita de fondo y corta los lazos energéticos con tu abuelo o tu abuela. Porque aquí me hablan, no sé por qué, de tu abuelo o de tu abuela. Tú llevas ahí un anclaje cármico. Vamos a poner el ejemplo de que tú tienes un don, ¿vale? Signo de Tauro. Pero eso es heredado de tu abuelo o de tu abuela. Pero que tu abuela, vamos a poner el ejemplo de que cuando ella te pasó a ti este poder, también te pasó su peso. Lo que van a ser a lo mejor que ella ocultaba su poder, que no lo decía, que mucha gente criticaba, que decía que era así, que era esa, porque la gente es muy rara. Y crítica este tipo de cosas, por lo tanto, esa señora, en el ejemplo de que sea tu abuela, te pasó también la carga. Y esto pasa, ¿eh? Esto pasa y mucho. Casi siempre es así. Corta los lazos energéticos. Córtalo. Visualízala. Y como lo cortas y hasta gracias, te dejo tu peso, te dejo tu carga, muchas gracias, tú ya has vivido tu vida, ahora yo elijo vivir la mía y se acabó. Muchas gracias y te vas. Bueno, un abrazo si ella, esa mujer, en el caso de que sea una mujer, quiera decirte algo que créeme, te va a hablar, te va a hablar y te voy a decir justo eso que necesitas escuchar. Porque es la verdad. No os guste o no, es así. Media vuelta y te vas y no miras atrás. Créeme, vas a flipar. Porque aquí hay algo que no te deja avanzar y no es tuyo, por Dios, no es tuyo, no es tuyo. Y es lo que muchas veces hace que caigas en este tipo de relaciones, como la madre Teresa, de cuidar de esta gente, eres como un imán de almas en pena. Muy bonito, pero no, no porque a ti no te deja avanzar. Bueno, pues nada, aquí estás, justamente diciendo y hablando de estas cosas y me apareces así, pues claro, una energía de un caballero de oros. Me voy, muchas gracias, pero es que me voy, me voy, ¿hacia dónde? No lo sé, pero es que sé que necesito un plan, sí que necesito organizarme, sé que necesito tener éxito en esto a lo que me estoy yendo. No tengo ni idea qué es, pero sé que voy a tener mucho éxito, por lo tanto, poco a poco y con buena letra, ¿vale? Tauro, increíble, increíble tu lectura, yo no me esperaba esto, sudando estoy, sudando estoy, porque cuando hay algo que necesitas escuchar y te lo dicen, la canalización se dispara y vaya por Dios, vamos allá. Ahí está, alma gemela, puede que sea tu alma gemela, puede que sea tu llama gemela, esto que cada uno lo aplica a su situación, signo de Tauro no te está diciendo que estás condenado a estar con esta persona hasta que se espabile o hasta que se ponga las pilas. No, 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 porque mucha gente que me llama, oye, esto de alma llama significa que estoy, vamos a decir, atado, atada a este hombre. No, la verdad es que no, yo como lo veo, la verdad es que no, tú avanza, que avancen ellos, que no, pues ya veremos. Pero es que este hombre o esta mujer vibran en una energía de sacrificio, me tengo que sacrificar, no puedo ser feliz por A o por B. Y es lo que te digo, tú deshazte de tus cadenas, que aquí esta evolución es exclusivamente de ellos. ¿Avanzarán cuando tenga que avanzar? Si es que avanzan. Tauro, esta ha sido tu lectura, me gustaría saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Como he dicho, este fin de voy a empezar a publicar las lecturas a partir de este fin de mensuales. Primero haré las lecturas, vamos a decir, de la situación económica y laboral. Después haré las lecturas el siguiente fin de De las almas llamas gemelas. Y después, pues no sé qué más haré. Ya haremos algo. Tauro, gracias y hasta la siguiente. Chao.